Ángel Rafael por estar aquí con nosotros, quien también nos trae de visita y que hoy las mesas del Proyecto Brújula se visten de manteles largos porque nos visita el maestro Lenin, que es el director del Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Jalapa. Gracias maestro por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Jorge, doctor Lenin. Buenos días. Jorge, con la novedad que hoy el Ayuntamiento de Jalapa va a presentar ante la Sociedad Jalapeña su página del Archivo Histórico Municipal que coordina el doctor Lenin Torres Antonio y lo quise traer aquí a conversatorio a Mundo 40 y al Proyecto Brújula para que nos platique qué es esta página. Ya faltando 60 días a que se termine la Administración Municipal, nos dan esta novedad. Doctor, explíquenos de qué se trata esto. Bueno, la página del Archivo Histórico, como todas las páginas, no obedecen a los reclamos de los tiempos actuales de digitalizar las acciones de gobierno. Entonces, de tal manera que se construyó esta página hace un año ocho meses, informalmente ha habido funcionando, que nos ha presentado formalmente. Y se debió obviamente a abrir esos espacios para que la ciudadanía, los estudiantes, investigadores pudieran accesar y pudieran tener la información inmediata de los catálogos principalmente que contienen la información que acumula, que guarda, que resguarda el Archivo Histórico Municipal de Jalapa. Entonces, el instrumento virtual que construimos, que ha tenido un éxito extraordinario, tenemos más de 192 mil visitas hasta la fecha, refleja que la ciudadanía, los tiempos actuales, dinámicos, estas herramientas son fundamentales. Nosotros en el Archivo Histórico tenemos, aparte obviamente de funciones sustanciales que son inherentes a la vida institucional del municipio, en el cual el Archivo Histórico está alimentando permanentemente a las áreas de información que venimos resguardando por más de 20 años, desde que se formó el Archivo Histórico Municipal de Jalapa. Y aparte de esas labores sustanciales, tenemos una labor interesante que casi no se habla en el municipio y obviamente en la ciudadanía no la conoce. ¿Cuál es? Que sería la labor, que el Archivo Histórico es un lugar que permanentemente está consultándose por investigadores y estudiantes en sus labores de creación y de productos académicos. O sea, nosotros tenemos una sala de consulta en la cual estudiantes de todos los niveles, intelectuales, académicos, van y accesan a toda la información de la riqueza del fondo histórico que tenemos, que refleja más de 200 años de la vida institucional de Jalapa. Entonces, obviamente que esta comisión tenía que ser atendida inmediatamente, porque los estudiantes, los que consultan esta información, pues tenían que llegar al archivo, revisar los catálogos y pedir la documentación que les interesara. A partir de la página, los usuarios agarran, accesan a la página, ven la información, llegan y directamente la piden. Ya evitamos ese trámite para ellos burocrático y en ocasiones incómodo de tener que estar trabajando ahí, buscando la información, sino más directamente consultan la página del archivo. Yo creo que eso fue lo que disparó el uso de la página, que se ha reflejado en esas más de 192 mil visitas que ha tenido hasta la fecha la página del archivo histórico. Obviamente que también la página fue construida de manera que reflejara, no tan solo a niveles de información, de datos, lo que se contiene ahí, sino también reflejara una dinámica que en el propio archivo venimos construyendo a partir de la llegada de nuestra alcaldesa a la presidencia municipal, la maestra Elizabeth Morales, que era dinamizar, hacer un gobierno de cercanía transparente que obedeciera a los reclamos de los tiempos actuales. Entonces, esa dinámica nos llevó a que no tan solo el archivo sirviera para consulta, para alimentar la vida institucional del municipio, sino también que fuera un lugar de discusión, de análisis, de trabajo intelectual. De tal manera que, por ejemplo, con la asesoría y el apoyo incondicional del doctor Rafael, que ha sido uno de los pilares del archivo histórico, y yo quisiera reconocerte, Rafael, en este medio, la labor importantísima que ha tenido, y además de una manera solidaria y altruista, porque él no es trabajador del ayuntamiento. No es empleado. No es empleado. Pero sí cobra. No, cobra el agradecimiento de los usuarios, que gracias a sus contribuciones, que particularmente yo quisiera destacar que con él iniciamos un proyecto que se llamó Simposión Jalapa, en el cual en 2012 iniciamos una serie de trabajos intelectuales con jóvenes, con reconocidos intelectuales ya, y discutimos una serie de debates que también se subieron a la página y que los ciudadanos pueden accesar a esa información, ver los videos, ver la discusión que se dio en ese entonces, que propiamente también aquí está reflejada. O sea, tenemos una serie de beneficios que, por ejemplo, el alumno puede llegar a consultar la ecografía de los jalapeños ilustres, que por cierto es una de las áreas más visitadas también, en el cual muchos estudiantes permanentemente están visitando a los jalapeños ilustres, que también está ahí en la página del archivo histórico. Y obviamente los catálogos de todo el acervo, tanto a nivel del acervo histórico, los planos que se encuentran ahí, la hemeroteca, la biblioteca. O sea, pueden accesar a toda la información absoluta y saber qué hay en el ayuntamiento de Jalape. Y sobre todo, qué hay en los edificios públicos. Sí, sí, totalmente. Y por otra parte también tenemos un video que se realizó ahí en el cual le damos una explicación de cuál es la función del archivo histórico municipal, la ubicación, el lugar. O sea, realmente es una contribución. Y aparte hicimos una sección interesante que quisimos subir, porque la meta de una página y de la digitalización no tan solo es subir catálogos o una serie de guías documentales, sino llegar a un momento en que realmente esté digitalizada totalmente toda la documentación. Claro. Es decir, que los propios interesados puedan accesar directamente a los documentos sin necesidad de ir a la acción histórica. Esa es la meta y debe ser la meta incluso de la administración que viene. Nosotros te estamos dejando las bases. Creo que afortunadamente el archivo histórico municipal pasó de ser un lugar olvidado en el cual simplemente se guardaban cosas. Incluso algunos equivocadamente pensaban que era una bodega para guardar este memorial antiguo. Es cierto, es cierto. A pasar a un lugar importante. Yo creo que los tiempos actuales requieren recuperar esa identidad que solamente el recuerdo y la memoria te lo da. No hay manera de saber qué es Jalapa más que conociendo su pasado. Y obviamente en su pasado reconocer las fortalezas, las debilidades y lo que se puede proyectar hacia el futuro. Yo creo que esta labor que el Ayuntamiento de Jalapa, causada por la maestra Elizabeth, tenía muy presente y nos transmitió. Nos transmitió a cada una de las áreas de que era importante que nosotros potencializáramos esa cercanía con la ciudadanía. Y la labor del archivo histórico, pues yo creo que más allá de las cuestiones sustanciales que ya te platiqué, tenía que tener una labor de identificación y identidad de lo que es lo jalapeño. Claro. Lo jalapeño no es nada más los monumentos, no es la comida, no es los jalapeños ilustres, es toda la dinámica que se ha construido a lo largo de más de 700 años, por cierto, hablando de estas conmemoraciones que en este año se están dando acerca de los 700. Hoy cumplen los 700 de este año. Este año el Jalapa cumple 700 años como núcleo poblacional, es decir, que hay una referencia en la cual se congregaron una serie de habitantes y que empezaron a construir la ciudadanía, la ciudad. Y esa información se encuentra ahí en el archivo histórico. También hay toda una referencia. Me adelanté. También quería comentarles, pensando en la cuestión de la página, de aquí una sección que le llamamos curiosidades, que era fundamentalmente tratar de establecer una serie de galerías de imágenes. Y subimos una serie de documentaciones importantes que creo que rescatan la importancia de Jalapa en la historia nacional. O sea, Jalapa no fue un lugar de paso, fue un lugar que se construyó políticamente, que hubo momentos trascendentales. Por ejemplo, tenemos un acta de cabildo que fue firmado por Guadalupe Victoria, ¿no? Que además existe, ahí está, y que la gente puede accesar y verla, ¿no? Y que realmente son cuestiones que deben de ser vistas y analizadas. Yo creo que te traje una reproducción. Aquí está. Le voy a pedir al maestro que lo lea, ¿no? En mi tiempo de voluntad de la Nación y de las Haciendas por la Patria, me llamaron al Estado de Veracruz a sostener la independencia y su libertad. Concluí todas las virtudes que integraron a la antigua Jalapa, entre otras, los pueblos, y en particularmente en la responsabilidad del gobierno del muy honorable ayuntamiento. Es útil expresar mi gratitud a los distinguidos, distinguidas consideraciones que he debido de igual, del cariño que me han prestado siempre los habitantes de Jalapa. Dios y libertad, México, noviembre 20 de 1824, Guadalupe Victoria. Este documento tiene 10 días de haber sido nombrado presidente de Guadalupe Victoria. Entonces, le manda... Se lo mostramos a un auditorio. Sí, claro que sí. Es un documento... Se lo mostramos a un auditorio. No, no. No, no. A un auditorio. E, entonces...